10 razas de perros alemanas que no conoces Alemania no es solo una potencia con gran estructura financiera y laboral. Alemania es uno de los países con más razas originarias de perros en el mundo. Y cuando hablamos de perros alemanes, lo primero que pensamos es en el pastor alemán, el Dordweiler, el Doberman, Boxer, Schnauzer, Pomerania, el Grand Danés, incluso el Caniche o Puddle. Pero existen muchas más razas alemanas que quizás no tienen la misma exposición que sus coterráneas. Por eso es que en este video te presento las 10 razas de perros alemanas que quizás no conoces. Número 10. El Appenpinscher. El Appenpinscher. Este pequeño perro quizás lo hayas visto en Hollywood en películas como Mejor Imposible. Es un perro fuera de lo común, aunque es bastante antigua. Se tienen registros del Appenpinscher desde el siglo XVI. Su nombre proviene del alemán Affe, que significa mono, y es un perro que proviene de la familia de los Terriers. Su pelaje es erizado y corto. Es un perro vigilante e inteligente, y como todos los Terriers, disfruta de cazar ratones y alimañas. Es un perro muy cariñoso y se adapta muy bien a un ambiente familiar. No cabe duda que su realeza física es también algo que lo hace muy atractivo. Dirían en mi barrio, qué suerte tienen los feos. Número 9. Elo. Elo es una raza emergente de perros. Su desarrollo comienza en Alemania en 1987. Se trata de un perro seleccionado y criado de acuerdo a sus características de comportamiento y su capacidad social, con el objetivo de la creación del mejor perro de compañía posible. Por estar criado en función de su comportamiento más que de su apariencia, su físico puede variar entre ejemplares que, aunque su estándar describe a un perro entre 46 y 60 centímetros a la cruz, con un cuerpo ligeramente más alto que largo y una cola cubierta de pelo largo y normalmente curvada hacia el final. No cabe duda que estos alemanes son perfeccionistas hasta con los perros. Número 8. El Eurasier. El Eurasier, o a veces llamado Eurasian, es una raza de perro tipo Spitz. Es originaria de Alemania y se empezó a gestar alrededor de 1960. Su creador Julius Wipfel quería conseguir un perro que reuniera las mejores cualidades del Chau Chau y del Wolf Spitz, por lo que cruzó a ambas razas. 12 años más tarde, introdujo sangre de Samoyedo y dio como resultado al perro que conocemos hoy en día como Eurasier. La raza fue reconocida por la FCI en 1973. El Eurasier es un perro tranquilo, amable, fiel con la familia y bien equilibrado, vigilante y alerta ante cualquier situación fuera de lo normal. Tiene un gran carácter y ha reservado con los desconocidos, pero sin llegar a ser tímido o agresivo. Número 7. El Kronford Lander. El Kronford Lander es una raza bastante joven, creada en los años 1940 al 50 en Alemania. Con la mezcla de Fox Terriers y del Basset Grifon Benden, tuvo una aceptación increíble que le hizo escalar rápidamente y se reconoció por los organismos nacionales e internacionales. Existen dos variantes de Kron, el de pelo liso y el de pelo duro. El Kron es un perro muy sociable y se lleva bien con cualquier mascota, especialmente si ha sido socializado previamente. Número 6. El Hobawart. El Hobawart es una raza de perro de gran tamaño originaria de la selva negra en el suroeste de Alemania. Antiguamente se le conocía como Hobwart, que significa el guardián del corral. Esta raza presenta una coloración típicamente negra, si bien es posible encontrar otras capas como el dorado o el black and tan. Es una raza antigua y los orígenes del Hobawart se remontan al siglo XIII. Tras la época medieval, su popularidad empezó a declinar frente al éxito de otras razas y pasadas las dos guerras mundiales, este perro casi desapareció. El Hobawart es protector, decidido, agradable, tranquilo y alegre. Es un perro muy estable. Tiende a escoger a un miembro de la familia al que obedecer por encima de todos, en el que focaliza su cariño y su atención, aunque es atento con todos. Es paciente y dulce con los niños, con los que no se cansa de jugar, siente predilección por el agua y es un perro excelente nadando. Número 5. El Kiss Hunt. El Kiss Hunt, conocido como Wallspitz, es un perro de talla media con un pelaje de dos capas de color de plata y con la piel color negro. Tiene cola enroscada y collar. Este perro se originó en Alemania y sus parientes más cercanos son los otros perros spitzes, como el Pomerania, el Samoyedo y el Elkhound. Esta es una raza activa, muy inteligente, limpia y adiestrable. Tiene como instinto una gran devoción por su familia y por eso es un gran compañero para los chicos. Son perros un poco desconfiados, les gusta ladrar y siempre están atentos. Esas características los hacen buenos como perros al arma. Número 4. El Lancer. El Lancer es una raza de perro originaria en Alemania y Suiza. Muchos clubes caninos consideran a Lancer como la variante blanca y negra del Terranova. Sin embargo, es un perro de trabajo con un temperamento fuerte, a diferencia del Terranova, que es un perro amable y tranquilo. El Lancer es bastante reservado con los extraños. Y el nombre de la raza proviene del pintor británico Edwin Lancer, que realizó muchas ilustraciones y cuadros donde aparecían estos perros rescatando a niños de las aguas. Es un perro que puede llegar a medir hasta los 80 centímetros de altura y pesar entre 50 y 70 kilos. Tiene una esperanza de vida de entre 10 y 12 años. Es realmente hermoso este perro y con mucho carácter. Número 3. El Braco Alemán. Existen dos variantes de Braco Alemán, el de pelo corto y pelo duro. Es un perro desarrollado en los años 1800 para la caza. Es un perro polivalente. Es una raza completísima. Gracias a sus cualidades físicas y actitudes innatas, destacando principalmente en encontrar y mostrar aves. Es un excelente cobrador, tanto en tierra como en agua. Es el mejor compañero del ave de presa y el más característico en el arte de la cetrería. Es un perro muy valiente. Puede llegar a enfrentar animales temperamentales como el jabalí y posee un gran olfato que son capaces de seguir un rastro al igual que un sabueso. Número 2. El Sabueso Bávaro de Montaña. Se trata de un sabueso utilizado en Alemania desde la Edad Media y era utilizado para rastrear animales heridos. Es un perro que es un cruzo entre el sabueso de Bavaria y el sabueso de Hannover para crear un sabueso más ligero. Estos perros no son aptos para vivir en la ciudad. Necesitan una buena cantidad de espacio y trabajo constante. Es un perro de tamaño mediano y musculoso. Llegan a medir entre 47 y 52 centímetros de altura y pesar entre los 20 y 25 kilos. El pelaje es corto y se presenta en marrón y rojo con una máscara negra, aunque también puede venir sin esa máscara. El sabueso bávaro de montaña es una raza valiente, tranquila y leal. Es entregada a su amo. Es un perro que puede mostrarse reservado con los desconocidos, por lo que es esencial y muy importante darle una socialización temprana. Puesto número 1. El Leónberger. Es un perro originario de la ciudad alemana de Leónberg. Es un perro moloso de pelo largo y color pardo. El Leónberger apareció en Leónberg, Alemania en 1846. Fue un intento para crear un perro que pareciera un león. Es un perro largo con un manto amarillo tipo león y puntos negros en el hocico y las orejas. Durante la primera guerra mundial, la raza estuvo cerca de extinguirse. De los 25 Leónberger que quedaron, solo 5 fueron de calidad de criadero. El Leónberger es un perro calmado y silencioso, pero no es aletargado. Son activos en el exterior y requieren más ejercicio que solo caminar. El Leónberger es un perro muy inteligente y fácil de entrenar, pero pueden ser obstinados. El Leónberger necesita una gran cantidad de interacción con la gente. Son generalmente buenos con otras mascotas y la gente, pero sí necesitan una muy buena socialización para que no sean perros agresivos. Esta raza es ideal para quien quiera un perro grande, que pueda ser llevado a excursiones, de mochila, deslizarse o cargar y nadar. Este perro tiene un promedio de vida entre los 8 y 10 años. Si te gustó este video dale like, deja un comentario sobre cuál de esas razas no conocías y qué te parecen. Comparte este video y suscríbete si aún no estás suscrito. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Este es el canal del Perro Ideal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao.